Buenas, muy buenas con todos los radialistas y las radialistas apasionadas de América Latina y del Caribe. Estamos aquí en Quito, como en otras videoconferencias, conversando, aprovechando este milagroso internet que nos permite acercarnos, que nos permite conversar, opinar, discutir. Y el tema de esta videoconferencia de hoy, como ya ustedes saben, es la famosa libertad de expresión. En Ecuador, desde donde estamos transmitiendo, y en todos los países de nuestra patria grande, en todas estas temporadas, se está hablando mucho de la libertad de expresión. Y de eso vamos a conversar también nosotros para aclararnos qué cosa es, en definitiva, la libertad de expresión. Fíjense ustedes que si yo ahora sacara un banner, si sacara un cartel diciendo Atentado contra la libertad de expresión. ¿Y qué pensarían ustedes? Si yo saco un cartel que dice Atentado, gravísimo contra la libertad de expresión, seguramente ustedes pensarían que sería un periodista asesinado, un programa de radio, de televisión, o un periódico censurado, porque generalmente nos han dicho que estos son los atentados contra la libertad de expresión, que lo son, por supuesto, pero se nos olvida, se nos olvida el mayor atentado contra la libertad de expresión que seguimos cometiendo en América Latina y el Caribe, por no decir en todos los continentes. Pero hablamos de nuestra patria grande latinoamericana, se nos olvida el mayor atentado que se viene cometiendo, no de ayer ni de antes de ayer, sino que se viene cometiendo desde hace 50, 60 años, y del que no se habla. ¿Cuál es ese atentado? El atentado es la concentración, la monopolización de frecuencias de radio y de televisión en un puñadito de gente, en unas cuantas manos, en unas cuantas voces. ¿Qué ocurre? La libertad de expresión es un derecho universal, un derecho universal de todos los seres humanos, la carta universal de derechos humanos, en el artículo 19, el famoso artículo 19, se dice lo siguiente, oigan bien, dice, todo individuo, habría que decir toda individua, ¿verdad? Todo ser humano, todo individuo, tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión. Y este derecho incluye, oigan, este derecho incluye no ser molestado a causa de sus opiniones, el derecho a investigar y a recibir informaciones y opiniones, y a difundirlas. No solo el derecho es a recibir información, sino el derecho a difundir esas informaciones. Derecho a difundirlas sin limitación de fronteras y por cualquier medio de expresión. Claro, uno puede decir, en la cocina de mi casa, en el baño de mi casa, en el patio o en el parque de mi barrio, yo hablo lo que me dé la gana, está bien, eso es libertad de expresión, está bien. Usted no tiene que caer preso por hablar en el parque de su parroquia o de su barrio lo que le dé la gana de hablar. Pero hoy en día, en este mundo tecnológico, en este mundo moderno y globalizado en el que vivimos, a través de qué medios de comunicación se ejerce la libertad de expresión, a través de estos medios, a través de medios de comunicación masivos y públicos. ¿Cuáles? Bueno, la prensa, los periódicos, la radio, la televisión, también el cine, también el teatro, también los títeres, pero esos tres grandes, prensa, prensa y revistas, prensa, televisión y radio, son los grandes y masivos medios de comunicación a través de los cuales se ejerce la libertad de expresión. Ajá, pero ¿qué pasa si esas frecuencias de radio, si esos periódicos, si esas frecuencias de televisión están concentradas, están monopolizadas en un grupito de personas? ¿Y el resto? ¿Y el resto a través de qué medios vamos a ejercer la libertad de expresión? Por eso decía yo al principio, el mayor atentado contra la libertad de expresión no es que cierren un periódico o un programa de radio, también eso es atentado, eso es censura y está mal, hay que condenarlo, pero de lo que no se habla es de la concentración de medios masivos en un puñadito de manos, en un puñadito de voces. Ese es el gran atentado y de eso vamos a hablar en la videoconferencia de hoy. Les pregunto yo y me gustaría que interactuáramos, que esto sea un diálogo a través del chat, a través del mismo Skype, para que podamos hacer un diálogo bonito y sabroso. Pregunto yo, en su país, tal vez nos están escuchando en México ahora. En México, por ejemplo, ¿cuántas familias, cuántos grupos monopolizan la radio y la televisión? Dos, ¿verdad? Dos. Televisa y Teleazteca. ¿Y los otros 100 millones de mexicanos y mexicanas no tienen derecho a la libertad de expresión? Antes de venir ahora para esta videoconferencia, he estado hablando con unas compañeras de Oaxaca y me cuentan ellas que en el Estado de Oaxaca hay casi 50 emisoras de radio que están funcionando. ¿Tienen permiso? No, no porque el órgano mexicano de conceder las frecuencias no se los da. Y como los derechos no se mendigan, se toman, como los derechos no se suplican, se ejercen, estos oaxaqueños, estas oaxaqueñas han dicho bueno, pues salimos al aire. ¿Con permiso o sin permiso? ¿Están haciendo mal? ¿Están haciendo muy bien? Los que están pirateando, los que están haciendo mal, los que están violando el derecho universal a la libre expresión en México son los entes reguladores que solo regulan a favor de los ricos, a favor de Televisa, a favor de ese par de grupos que se han creído que el espectro radioeléctrico es de ellos. Hablamos de México, pero podríamos hablar de Guatemala. Ajá, en Guatemala, si algún compañero, compañera de Guatemala nos está escuchando y viendo ahora cómo se otorgan las frecuencias en Guatemala. ¿Cómo se otorgan? Al que pone más billete, al que pone más dinero, se hace una subasta y como el que pone más dinero es Ángel González, ¿eh? El mexicano que está acaparando y monopolizando las frecuencias en Guatemala. Entonces, como Angelito González tiene más dinero, pone más dinero y se queda con las frecuencias que son un bien público, que son un bien de toda la sociedad guatemalteca. Y así podríamos seguir hacia abajo y hacia arriba. ¿Cómo se distribuyen las frecuencias en Costa Rica? ¿Cómo se distribuyen las frecuencias en Chile? Vámonos al sur del continente. En Chile se hizo una ley, una absurda ley, que a los empresarios privados con ánimo de lucro se les daban frecuencias de mil vatios, de diez mil vatios, de cincuenta mil vatios. Y a la sociedad civil, que es la titular de las frecuencias de radio y de televisión, ¿verdad? Se les daba apenas un vatio. ¿Saben lo que es un vatio ustedes? El bombillo que tengo yo aquí arriba seguramente es de cien vatios. Imagínense ustedes una emisora de un vatio, de un vatio, como un bombillito de un árbol de Navidad. Como si yo abro ahora esta ventana y doy un grito, es más de un vatio. A la sociedad civil, a las organizaciones sociales, la ley chilena les da misericordiosamente un vatio de potencia como máximo. Vayan a Perú, donde están persiguiendo a las radios, persiguiendo, en el gobierno de Ollantumala se están persiguiendo las radios comunitarias acusadas de pirata. ¿Quién es el pirata? Pirata es el que roba lo ajeno, ¿verdad? Barcos piratas eran los que asaltaban otros barcos. Por cierto, otros barcos que también habían robado aquí en América Latina y se lo llevaban a Europa. Dejemos esa historia a otro lado. Barco pirata, pirata es el que roba lo ajeno. Cuando usted acusa de radio pirata a una radio que está saliendo al aire sin permiso, ¿quién es el pirata? Pirata es el órgano regulador que no da la frecuencia que tiene que dar, que no concede, que no otorga, que no permite una frecuencia de radio y de televisión que está obligado a dar a la sociedad civil. Pirata no es el que sale al aire, pirata es el que el órgano regulador que nada más que regula a favor de un puñadito. Tengo aquí una pregunta. Ana Lucía me pregunta desde México, qué bueno, desde México donde está ese duopolio tan terrible. Me preguntan desde México qué está pasando en Ecuador. Estamos escuchando estos días que se está debatiendo una ley de comunicación. Excelente pregunta porque me permite conversar de algo que está ocurriendo acá en Ecuador y que va a ser una cosa bien interesante para toda América Latina. Vean ustedes, hace un par de días estábamos junto con otros compañeros de radialistas, con compañeros de ALER, de la CORAPE, de ALAY, de los movimientos indígenas, estábamos en la Asamblea Nacional porque se está discutiendo en Ecuador una nueva ley de comunicación. Vean, a ver si lo pueden ver en la en la camarita, el nuevo proyecto de ley orgánica de comunicación. Y este proyecto de ley orgánica de comunicación, bueno, tiene 127 artículos, no voy a aburrirlos leyéndole los 127, pero sí me quiero referir a uno de ellos, al más importante, al artículo 112 del nuevo proyecto de ley orgánica de comunicación. ¿Saben qué dice ese artículo 112? Se los leo, pues, porque vale la pena a ver si en México la sociedad civil mexicana mete en el debate, mete en la agenda pública estos temas que en México serían más importantes que en ningún otro país por el monopolio terrible que tenemos en México. Vean lo que dice el artículo 112, dice, se llama así, distribución equitativa de las frecuencias, y dice, las frecuencias del espectro radioeléctrico, es decir, nos referimos a las frecuencias de radio y de televisión, a los canales por donde pasa el sonido y la imagen, las frecuencias del espectro radioeléctrico destinadas al funcionamiento de estaciones de radio y de televisión de señal abierta, se distribuirán equitativamente en tres partes, reservando el 33% de estas frecuencias para la operación de medios públicos, ojo, públicos, no gubernamentales, públicos, es decir, plurales, independientes, autónomos, reservando el 33% para la operación de medios públicos, el 33% para la operación de medios privados y el 34% para la operación de medios comunitarios. Vean qué noticia tan buena. Esta ley todavía no está aprobada, esperemos y esperamos que la semana próxima en la Asamblea Nacional de Ecuador se apruebe ya. Esta ley no es perfecta, hay artículos que hay que mejorar, esta ley no es la última chupada del mango, no, pero tiene artículos poderosos, buenos, democratizadores, y sobre todo este, el artículo 112, donde, como les comento, distribuirán, más adelante dice, esta distribución se hará de forma progresiva, no es de un machetazo, pues, se hará de forma progresiva, pero, ya está establecido en la ley que las frecuencias del espectro, supongamos que hay, qué sé yo, mil frecuencias en el espectro, perfecto, 330 para el sector público, 330 para el sector privado, y 340 para el sector comunitario, díganme si no es una excelente noticia, díganme si no es una democrática noticia, la que, eh, les estoy comentando, y como les digo, en la próxima semana estamos casi seguros que esta ley se aprobará, pero, ya que estamos hablando de la ley de Ecuador, otro lindo artículo, no se lo pierdan, vean ustedes el artículo ciento, ciento, treinta, ¿dónde que está? El artículo ciento, veintiuno, oigan esto, y en México especialmente, y en Brasil donde hay tanta concentración, y en tantos países donde resulta que un man, resulta que un concesionario puede tener diez, doce, cuarenta, las frecuencias que les dé la gana, en Argentina Clarín tiene, ¿cuántas me dijeron? doscientas y algo frecuencias a lo largo de todo el territorio de Argentina, pero en Argentina ya hay una ley audiovisual que quiere romper esos monopolios, en estos días están peleando fuerte contra la voluntad política expresada por Cristina Fernández que aprobó junto con el Parlamento argentino esta ley democratizadora pero vuelvo a la ley de Ecuador fíjate el artículo 121 dice está prohibido que personas naturales o jurídicas concentren o acumulen las concesiones de frecuencias o señales para el funcionamiento de estaciones matrices de radio y de televisión por lo tanto la autoridad de telecomunicaciones no podrá no podrá adjudicar más de una frecuencia matriz en AM una frecuencia para matriz en FM y una frecuencia matriz de televisión punto una persona no puede más de tener una radio de FM una de AM matrices y una de televisión que permite esto romper no sólo la concentración de un solo concesionario sino también lo que sabemos que se hace en México y en Ecuador y en Chile y en Argentina y en Paraguay y en Colombia y en todos los países ¿cuál es el qué es lo que se hace? que yo pongo una radio a nombre de mi cuñada otra a nombre de mi compadre otra a nombre de mi tío mi prima mi suegra mi sobrino y en familia todo queda y a base de testaferros una sola persona concentra un montón de frecuencias eso tiene que estar prohibido y en la nueva ley ecuatoriana está prohibido tengo una nueva pregunta me hablan me llaman desde Río Bamba aquí en Ecuador y me preguntan me dicen ustedes entre otras redes han apoyado esta ley esta ley ecuatoriana a la que nos referimos pero al principio se decía que no hace falta título para ejercer el periodismo era una barbaridad y no entiendo cómo radialistas apoyaba eso que estaba en contra de las facultades de periodismo y de todas y de todos los comunicadores y comunicadoras pues hablemos de eso hablemos de los títulos profesionales ustedes saben que hay una disposición una disposición de la corte intraamericana de mira escucha el compa de Río Bamba y otros que pueden estar escuchando que tienen la misma preocupación sobre los estudios universitarios y el título profesional fíjate la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que no es cualquier cosa no son dos abogados de la esquina la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en la declaración de principios de la libertad de expresión el principio seis dice lo siguiente dice la colegiatura obligatoria o la exigencia de títulos para el ejercicio de la actividad periodística también constituye una restricción ilegítima a la libertad de expresión colegiatura obligatoria o exigencia de títulos profesionales para el ejercicio periodístico dice la Comisión Interamericana de Derechos Humanos atenta contra la libertad de expresión ¿por qué? y por eso nosotros apoyamos en nuestros en las diez razones que sacamos para apoyar esta ley ecuatoriana orgánica de comunicación apoyamos la no exigencia de títulos ahora han cambiado ahora han puesto que si y para unos cargos si y para otros no en radialistas no estamos de acuerdo ¿por qué? a ver así como dicen que el hábito no hace al monje el título no hace al periodista hay muchísimos compañeros y compañeras con título o sin título que hacen excelente periodismo diciendo esto no queremos decir que lo que se estudia en las facultades no vale o no tiene no hay excelentes periodistas con título pero también hay excelentes periodistas sin título pero el problema no es la excelencia del periodismo el problema está en el derecho universal a la libre expresión a través de cualquier medio tanto en la carta universal de derechos humanos como en el artículo 13 del pacto de San José de los derechos humanos aplicados a América Latina se habla que hay un derecho universal es decir no solo para los periodistas un derecho universal a la libre expresión a la libre información a la libre opinión muchas veces dicen y he oído yo este argumento igual que los médicos tienen que sacar un título para poder ir a un quirófano para poder curar a los enfermos para poder operar de la misma manera los periodistas tienen que sacar un título para poder ejercer el periodismo el ejemplo no vale el ejemplo es malo se dicen igual que los arquitectos necesitan un título para levantar un puente también los periodistas necesitan un título para poder informar u opinar el ejemplo no vale ¿saben por qué? porque no hay en la carta universal de derechos humanos no hay un artículo que diga todos los seres humanos tienen derecho a levantar puentes todos los seres humanos tienen derecho a curar a los enfermos no existe ese derecho universal es un derecho restringido a quienes estudien eso a quienes estudien medicina o arquitectura sin embargo si hay un derecho universal a opinar a informar a expresarse de cualquier manera y a través de cualquier medio la información la opinión no es un derecho restringido de los periodistas es un derecho universal de todo ser humano claro usted dirá entonces el compañero de Rivamba dirá entonces ¿para qué yo estoy estudiando? bueno usted está estudiando para ejercer esa libertad de expresión con mayor propiedad con mayor calidad con mayor excelencia y usted con su título universitario tendrá mayores oportunidades de trabajo en el mercado laboral de los medios de comunicación pero porque usted tenga mayores oportunidades laborales con su título universitario no le va no le puede prohibir a ningún ecuatoriano a ninguna ecuatoriana a ningún ser humano el ejercicio pleno total a través de cualquier medio de informar de opinar de expresarse la libertad de opinión la libertad de expresión es universal no está restringida a quienes tienen título universitario por eso radialistas que ha apoyado las facultades de comunicación que lleva años y años ayudando a capacitar y a profesionalizar a los radialistas hace eso y al mismo tiempo defiende la no titulación obligatoria para el ejercicio de la comunicación tengo otra otra pregunta me dicen tema candente este es del título el CPR desde Argentina saludos a Francisco y a los compañeros del CPR desde Argentina me dicen no se tiene que pedir dicen los compañeros argentinos del CPR no se tiene que pedir ningún título para expresarse en ningún medio claro tienen razón ¿por qué? porque la expresión es un derecho universal de todos los seres humanos operar a un enfermo no es un derecho universal es un derecho restringido para quienes hayan estudiado la carrera de medicina y tengan una competencia profesional levantar puentes hacer un edificio es un derecho de aquellos de aquellas que hayan estudiado ingeniería y arquitectura pero la libertad de expresión no es así no está restringida a quienes tengan títulos es un derecho universal bueno en la nueva ley ecuatoriana como decía tiene algunos artículos que habrá que mejorar a futuro uno de ellos es ese artículo creo que es el 40 que dice que para algunas algunas algunos trabajos de los medios de comunicación tienen que exigir el título ya ese artículo se mejorará con el tiempo y diciendo esto les mando un saludo entusiasta un saludo caluroso a todos los estudiantes y a todas las estudiantes de las facultades de comunicación que hacen excelente opción estudiando buen periodismo estudiando comunicación y eso les permitirá servir mejor a su pueblo porque si estudiamos no es para ganar más dinerito es para servir mejor a nuestro pueblo y para favorecer la universalidad de la libertad de expresión tengo acá otra opinión que me dice Manny un saludo Manny no sé desde dónde me escribes pero dice Manny sin embargo los medios de comunicación exigen al momento al momento de una contratación el título y por tal motivo los que aún no lo tenemos debemos buscar medios alternativos pues sí está bien a mí me parece bien que un medio de comunicación tenga la política de contratación que considere mejor por ejemplo aquí en Radialista saben que nos pasó cuando queríamos contratar a una compañera webmaster hicimos un concurso para ver a quién contratábamos y vinieron algunos algunos compañeros y compañeras que tenían unos currículum de este grueso parecía una guía de teléfono títulos y títulos y títulos contratamos a una compañera que a pesar de todos sus títulos no daba pie con bola no servía no le lograba y al final contratamos a otra compañera que ni título tenía todavía estaba estudiando en la universidad era estudiante de la universidad pero sabía muy bien su trabajo y le fue muy bien y con ella todavía seguimos trabajando con mucho entusiasmo si una emisora quiere contratar por título que lo haga pero a esa emisora y a quienes hayamos trabajado en diferentes radios sabemos que el hábito no hace al monje y el título tampoco hace al radialista a ver dice Rowell dice que que no que de ninguna manera que es un derecho la opinión personal pero no una opinión en medios de comunicación Rowell creo que estás equivocado creo que estás equivocado el artículo 19 pero oye lo oye lo que dice el artículo 19 de la carta universal de derechos humanos que la firmó que se firmó en tu país y que tú estarás de acuerdo con ella dice el derecho a la libertad de opinión y de expresión ¿verdad? es un derecho de investigar y recibir informaciones y opiniones y de difundirlas oye ahora sin limitación de fronteras por cualquier medio de expresión la radio es un medio de expresión la prensa es un medio de expresión la televisión es un medio de expresión todos los seres humanos todos estos desde que vinieron a este mundo desde que su mamita los parió tienen el mismo derecho a opinar a informar a expresarse a través de cualquier medio de comunicación cualquiera grande mediano o chiquito por eso no entiendo como tú dices que es un derecho la opinión personal pero no una opinión en medios de comunicación claro tenemos un derecho universal a la opinión a través de cualquier medio de comunicación por lo tanto supongamos una persona analfabeta no que no tiene título profesional sino una persona analfabeta que no sabe leer ni escribir esa persona tiene el mismísimo derecho a hablar por radio a hablar por televisión bueno en prensa no puede escribir porque no no ha tenido oportunidades de aprender a escribir esa persona analfabeta que sabe hablar que sabe opinar tiene el mismo derecho que yo o que tú robo o que cualquier ser humano y no puede ser impedida de opinar dice como usted es un analfabeto como usted no tiene título ni siquiera de primaria como usted no sabe ni el palito de la i usted no puede hablar ¿cómo que no puede hablar? es un derecho universal usted no puede informar ¿cómo que no puede informar? América Latina está llena de redes de corresponsales populares que no tienen ningún título yo trabajé en República Dominicana yo trabajé con corresponsales populares que eran analfabetos pero que sabían tenían dignidad agarraban un micrófono y hablaban y denunciaban las injusticias de su comunidad e informaban lo que pasaba en su comunidad y ejercían el buen periodismo sin siquiera tener el título de primaria y está bien eso ¿por qué? porque la información la opinión no exige títulos es un derecho universal tengo aquí a Rowell decía que era más bien una duda que él tenía espero que con esta conversación Rowell te haya quedado más o menos clara tu duda tengo otra otra pregunta desde las redes sociales me dicen dentro dentro de la libertad de expresión también se aplican los comentarios de las redes sociales por supuesto en Facebook o en Twitter o en cualquier red social usted tiene plena libertad de expresión para decir lo que considere ahora bien pero déjame acabar sigo con esto déjame acabar lo que el allá si se aplica a lo de las redes sociales es que Santiago aquí en frente mi compañero Santiago en frente de mí me dijo que había escrito de más un renglón se aplica esto a las redes por supuesto que se aplica ahora bien ojo con confundir libertad de expresión con libertad de decir lo que te dé la gana mejor dicho si tienes libertad para decir lo que te dé la gana pero no tienes libertad para insultar una cosa es insultar una cosa es deshonrar una cosa es mentir y otra cosa es la libertad de expresión ah como yo tengo libertad de expresión yo escribo en las redes sociales insulto te recuerdo a tu mamá te digo que usted es un ladrón te digo que el otro es un sinvergú no 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 una cosa es libertad de expresión y otra cosa es el respeto al derecho ajeno como decía Benito Juárez el respeto al derecho ajeno es la paz y el respeto a la honra a la honra a no mentir a no inventar cosas verdad no podemos tomar la libertad de expresión como un pretexto para mentir para hacer de rumores verdades o para injuriar al prójimo eso no es libertad de expresión eso es insulto y eso muchas veces es decir usted publica en una radio en una televisora o en una red social publica una gran mentira usted puede ser denunciado claro que sí usted puede ser denunciado aquí mismo en Radialistas hemos tenido un caso de un señor que en una red social en una página comenzó a inventar calumnias contra una empresa una empresa correcta y fue denunciado por esa empresa claro que sí porque la libertad de expresión no es la libertad de insultar de mentir de calumniar de agredir al prójimo y al derecho de ese prójimo tengo una una pregunta que me hacen ¿cómo saber? me preguntan desde Guatemala ¿cómo saber? y quién va a decidir lo que es verdad lo que es rumor lo que no es rumor porque en los medios de comunicación donde hay libertad de expresión también se aprovecha esa libertad de expresión para programas racistas para programas sexistas para programas homofóbicos para programas mentirosos en los noticieros de radio y de televisión no solo en las redes sociales en los noticieros de radio y televisión se miente mucho se inventa mucho se dicen medias verdades que son mentiras completas ¿quién va a decidir lo que es verdad y lo que es mentira? por supuesto que el Estado no porque sería censura la Iglesia o las Iglesias tampoco sería Inquisición ¿quién va a necesitamos defensorías del lector defensorías del público donde la ciudadanía pueda ir a hacer esas denuncias donde la ciudadanía a través de observatorios ciudadanos a través de veedurías ciudadanas pueda hacer las denuncias del caso pueda tener un tribunal del público un tribunal de la audiencia donde pueda denunciar las mentiras las falsedades aquí mismo por ejemplo una compañera que trabajó con nosotros mucho tiempo Amanda Pinto en el periódico El Comercio le publicaron una foto una foto falsa y mentirosa diciendo que ella y su familia está en una trata de migrantes a España una mentira total y resulta que el periódico el periódico El Comercio de Ecuador que es reputadísimo publica esa foto y no pasó nada ¿cómo que no pasó nada? esta compañera está haciéndole una denuncia al periódico con todo derecho pero como todavía no hay tribunales del público como todavía no hay defensorías del público le está costando trabajo porque es una batalla de David contra Goliat pero la ganará la ganará porque la justicia está de su parte tengo otra pregunta tengo otra pregunta que me dice pero si se hace con los otros servidores públicos o sea no como injuria sino cuestionando sus labores políticas igual nos pueden enjuiciar nos dice Adriana Adriano 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 no puedo leer bien el apellido ok Adriano buena pregunta no sé desde qué país me 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 escribes pero digamos que fuera desde aquí mismo del Ecuador si un periodista de investigación o si una ciudadana con título o sin título denuncia una sinvergüenzada de un funcionario público tiene todo el derecho a hacerlo a hacer esa denuncia y no puede el gobierno esconder el delito por ser un funcionario público me refiero a investigación a a delitos comprobados por una investigación periodística aunque sean fuertes aunque sean de corrupción fuerte fuertísima aquí mismo en Ecuador ha habido casos de dos periodistas que hicieron una denuncia importante contra el mismo presidente de la república y el presidente de la república Rafael Correa salió con una con una denuncia contra los periodistas que estaban denunciando un caso quienes tienen razón fueron los periodistas que hicieron una denuncia seria contra el hermano de Rafael Correa Fabricio Correa que había firmado contratos millonarios con el estado eso es un delito un hermano de un funcionario público de tal altura no puede firmar contratos millonarios con el estado en este caso con el estado ecuatoriano la pregunta tuya dice no como injuria bien dicho no como injuria sino como cuestionando su labor política igual nos pueden enjuiciar el delito sería cometido por el presidente de la república la justicia o cualquier instancia pública que no respete y que no le haga caso a una denuncia justificada fundamentada como fue las recogidas por Calderón y Zurita estos periodistas que incluso publicaron su denuncia en el conocido libro El Gran Hermano así que tenemos que separar tenemos que diferenciar lo que son injurias insultos mentiras aquí en Ecuador ya que hablamos acá hubo un periodista guayaquileño que hizo una información una afirmación gravísima acusando de asesinato de asesinato al presidente Rafael Correa tiene que pagar sus consecuencias un periodista que utilice la llamada libertad de expresión para mentir para injuriar pero cuando se hace con la debida fundamentación cuando se hace sin insultos ni injuria un periodista o cualquier ciudadano o ciudadana tiene todo el derecho a denunciar a los funcionarios públicos volvamos volvamos espérate que aquí tengo otra pregunta no volvamos a ninguna parte volvamos a la pantalla para ver una pregunta que me hacen yo quería volver ahora al tema de la frecuencia que es un tema grave pero tengo otra pregunta ¿verdad? de Cepra Radiofónicas que me pregunta en el proyecto de ley de Ecuador aparecen muchos observatorios y defensorías del público ¿podés contarnos cómo se llegó a eso y cómo funcionaría? buena pregunta a ver el proyecto de ley orgánica de comunicación del Ecuador que esperamos sea pronto pronto la próxima semana aprobado ya porque es bueno porque tiene artículos excelentes incluye también observatorios ciudadanos incluye también defensorías del público ¿cómo se llegó a eso? por una exigencia de la ciudadanía a ningún abogado se le había ocurrido y recuerdo en una reunión en Ciespal hace ya unos cuantos meses que algunos compañeros y compañeras dijeron así como hay la defensoría del pueblo cuando hay un conflicto entre el Estado y la ciudadanía y hay una defensoría del pueblo a donde la ciudadanía puede acudir para denunciar irregularidades delitos actos de corrupción del Estado tiene que haber también una defensoría del público una defensoría donde yo como ciudadano como ciudadana puedo acudir para decir este programa es un programa discriminador esta publicidad es una publicidad ofensiva contra las mujeres aquel programa sobra y aquel programa falta una defensoría de los televidentes una defensoría de los radioescuchas fue una propuesta de la ciudadanía no se le ocurrió ni al gobierno ni a la iglesia ni a ningún abogado iluminado no fueron grupos sociales que dijeron esto hay que meterlo en la ley y lo metieron se metió en la ley y hay actualmente en la ley eso ¿cómo funcionaría? todavía no lo sabemos ¿por qué? porque ustedes saben que una ley tiene que ser después reglamentada concretada llevada a la práctica con el reglamento tenemos ya la propuesta de ley pero no tenemos todavía el reglamento que la aterrice que la concrete pero básicamente va a funcionar a través de un consejo de regulación a donde cualquier hombre de a pie a donde cualquier mujer de a pie a través de cualquier ciudadano o ciudadana llega allá y dice vengo a presentar esta denuncia contra este medio de comunicación por esto por esto por esto injurias no mentiras no calumnias tampoco pero si una denuncia fundamentada es decir a ver este programa es un programa racista que se está burlando de las empleadas domésticas que se está burlando de los indígenas que se está burlando de las mujeres que se está burlando de quienes tienen una diversidad sexual en fin se presenta la denuncia y se exige la rectificación la retirada del programa y por supuesto una multa porque el que la hace la paga a ver me dicen también bueno me pregunta cómo funcionaría y me dicen tengo aquí una pregunta que me dice vuelva a hablar del tema de las frecuencias porque aquí en México ni soñamos oiga la palabra dice ni soñamos con tener una distribución a tres partes del espectro radioeléctrico en México y en Brasil tampoco y en Colombia tampoco en Colombia se han dado algunas frecuencias de radio comunitarias buenas pero ándate a ándate a ver qué pasa en Centroamérica pero ándate a ver qué pasa en el democrático Estados Unidos y en el democrático Canadá ándate a ver qué pasa en España en Francia en Europa ¿verdad? en países que hablan tanto de que son países democráticos y sigue el monopolio de las frecuencias de radio y de televisión ándate a ver qué pasa no soñamos y no soñamos en eso ¿saben por qué? porque nos han hecho creer nos han hecho creer que las frecuencias de radio y de televisión son de ellos o que las frecuencias de radio y de televisión son del Estado ¿cómo que del Estado? el aire por ejemplo este aire que respiramos ahora ¿de quién es el aire? ¿ah? del Estado no ¿de quién es el aire que respiramos? es de 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 nosotros es de lo de la gente el aire el agua las frecuencias de radio y de televisión que son ondas que viajan que viajan por el espacio no son de empresarios privados tampoco son del Estado son de 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 la sociedad de la ciudadanía de nosotros son pero nos han hecho creer que esas frecuencias de radio y de televisión son de un grupito de empresarios privados que lucran con ellas nos han hecho creer que el Estado donde ha habido en los tiempos de que Europa tenía monopolizada las frecuencias en manos de los Estados o en África que todavía están monopolizadas por el Estado nos han hecho creer que las frecuencias son de cuatro empresarios privados o de los Estados no señor las frecuencias son nuestras como nos tragamos la mentira se nos olvidó que el derecho a la comunicación es nuestro también y tenemos que pelear para tener medios nuestros en radio en televisión en prensa también medios en manos de la sociedad civil medios comunitarios por eso la distribución tripartita privados públicos y comunitarios 33 33 y 34 que ya está aprobada en Bolivia ojo la ley boliviana aprobó lo mismo que Ecuador va a aprobar en pocos días la ley argentina también reserva el 33% para los medios comunitarios en Uruguay también hay una ley de medios comunitarios que le reserva el 33% ese buen ejemplo se va contagiando por América Latina eso no es una ley loca ni un delirio de una persona que durmió mal o que está enfermo no esa es la justicia más elemental de devolverle al pueblo lo que es el pueblo es decir las frecuencias de radio y de televisión tengo otra pregunta por acá me dice no una pregunta un recuerdo de mis compañeros de radialistas que me dicen recordemos que el 3 de mayo el 3 de mayo que es en un par de semanas es el día mundial de la libertad de prensa o de la libertad de expresión ¿verdad? ese día el 3 de mayo acá en Quito junto con la UNESCO radialistas va a celebrar con la universidad salesiana en la universidad salesiana que tiene una facultad de la educación para el desarrollo la comunicación para el desarrollo vamos a celebrar el día de la libertad de expresión de prensa ya les informaremos más sobre esto pero sin duda ese 3 de mayo que ya está a las puertas va a ser celebrado en todo el mundo y la libertad de prensa y la libertad de expresión cuando lo celebremos lo primero que habrá que celebrar es los monopolios rotos lo primero que queremos celebrar en esa libertad de prensa y expresión en ese 3 de mayo son las nuevas leyes que van apareciendo en América Latina la nueva ley ecuatoriana esperemos confiamos estamos seguros que en este 3 de mayo ya estará aprobado ya les informaremos y por cierto saben una cosita bien importante en esta ley ecuatoriana se habla de las frecuencias analógicas que son las que estamos ahora ¿verdad? trabajando en radio y en televisión pero se habla también de las próximas frecuencias digitales aquí en Ecuador ¿verdad? se ha aprobado ya el estándar japonés-brasileiro y con el estándar japonés-brasileiro en una frecuencia de radio o en una frecuencia de televisión te pueden entrar como mínimo cuatro señales en el mismo canal digamos el canal cuatro de televisión donde ahora entra una sola señal el canal cuatro después entrará el canal cuatro A cuatro B cuatro C y cuatro D por lo menos incluso a lo mejor cuatro E en fin ¿quién se va a quedar con esas nuevas señales digitales? el mismo concesionario de canal cuatro que antes tenía un canal de televisión ahora va a tener cuatro canales ¡qué barbaridad! estaríamos multiplicando por cuatro el monopolio multiplicando por cuatro la concentración de eso nada monada la nueva ley ecuatoriana oigan lo que dice dice que se hará esta distribución equitativa ¿verdad? oigan en el mismo artículo 112 oigan lo que dice la distribución equitativa de frecuencias y señales permitirá que la digitalización perdón la distribución equitativa de frecuencias y señales que permitirá la digitalización de los sistemas de transmisión de radio y de televisión se hará una distribución equitativa de las nuevas señales digitales supongamos ya que mencioné al canal cuatro que el canal cuatro que ahora tiene una frecuencia canal cuatro va a tener cuatro cuatro frecuencias la cuatro A la cuatro B la cuatro C ya ah estupendo usted es el concesionario de una frecuencia de televisión quédese con otra más con otra más para que tenga high definition para que tenga una señal de alta definición estupendo pero las otras dos una que vaya para el sector público estupendo y otra que vaya para el sector comunitario las nuevas señales digitales son una oportunidad o un peligro para democratizar la comunicación o multiplicamos por cuatro y multiplicamos por cuatro el monopolio y la concentración o esa es la oportunidad distribuimos equitativamente las nuevas señales digitales para que haya más voces para que haya más imágenes para que haya diversidad de información diversidad de opiniones tengo una nueva pregunta acá me dicen el CPR de Argentina me dice ojo que la ley argentina reserva el 33 para organizaciones sin fines de lucro y la falta de aclaración sobre medios comunitarios ya está provocando problemas para ellos que buena observación es correcto lo que dice la ley de medios audiovisuales argentinos no dice el 33 para medios comunitarios no dice el 33 para organizaciones sin fines de lucro pero podría llegar entonces que se yo la fundación Ford o la fundación Bill Gates que dice yo tengo fines de lucro denme una frecuencia o podría venir la telefónica ese monstruito español con hambre de lucro pero que tiene una fundación una fundación sin fines de lucro dice denme una frecuencia a mí es una pena que en la ley argentina no se haya aclarado que esas frecuencias son para medios comunitarios para medios indígenas para mujeres para jóvenes para universitarios no son para otras fundaciones sin fines de lucro pero que en el fondo responden a intereses económicos o políticos de todas maneras confío confiamos en que la fuerza de la sociedad civil argentina peleará por esas frecuencias para que queden del lado comunitario para que queden del lado indígena para que los mapuches del sur de argentina tengan al fin voces e imágenes propias para que la sociedad argentina para que los barrios para que las comunidades para que las mujeres argentinas los jóvenes tengan frecuencias de radio y de televisión propias tengo otra pregunta más que me dicen acá en Colombia escribe Asprilla muchos alcaldes cuando llegan quieren tener y adueñarse de las emisoras comunitarias para la gente de sus agrados y le ponen zancadilla y no utilizan el medio para como para contrarrestar eso legalmente claro los vivos de siempre los pillos de siempre que se ponen una gorrita comunitaria y que son los mismos pillos de siempre para hacer politiquería dicen quiero una frecuencia comunitaria no usted lo que quiere es un trampolín para hacer su politiquería usted lo que es un baboso que quiere una frecuencia con el gorrito de comunitario para hacer su politiquería eso hay que impedir a cualquier precio por cierto en la ley ecuatoriana cuando se habla de público privado y comunitario lo público no es lo gubernamental lo público no es el politiquero de turno el alcalde de turno para hacerse propaganda sería lamentable eso lo público es lo independiente lo público es lo plural lo público es que todas las opiniones políticas religiosas económicas que todas las voces se escuchen y se respeten en una radio que realmente sea pública y no un órgano de propaganda de un funcionario o de un alcalde o de un gobierno me dice Vanessa acá en Colombia hace dos días el senado aprobó la ley 201 que acaba con la libertad de expresión por internet que es por lo mismo como el estilo de la ley Lleras que el año pasado habían negado entre otras cosas la transmisión de radio y televisión online según esta ley 201 solo se podrá hacer con el permiso del gobierno oye eso oye eso estamos conversando ahora aquí con los colegas de Radio Lista vamos a hacer entonces una videoconferencia sobre estas leyes injustas absurdas de censura eso si es censura como el gobierno colombiano con esa ley 201 va a prohibir la libertad de internet en Gringolandia querían poner la ley SOPA la ley ACTA en Europa están con el mismo cuento vamos a hacer una videoconferencia sobre estas leyes restrictivas de la libertad de expresión que tratan de controlar el internet esa ley 201 que me dice Vanessa que está aprobada por el senado es una ley que atenta clara y directamente contra la libertad de opinión en internet por la transmisión de radio y televisores online que tienen que ser totalmente libres precisamente lo que nos ha permitido el internet es no tener que ir a mendigar frecuencias a los órganos de telecomunicaciones en nuestros países y una me hace Santiago mi compañero Santiago me dice un comentario a la observación de la ANESA fue una mala noticia una pésima noticia para Colombia esa ley 201 en Chile quieren ir por el mismo camino y quien está poniendo esas zancadillas ¿quién está forzando para controlar internet? el que sabemos Estados Unidos de Norteamérica el país donde más se viola la libertad de expresión ¿saben por qué es el país en que más se viola? por los monopolios por la concentración en un puñadito de empresarios con hambre de lucro sin fin ese puñadito de empresarios son los que están haciendo lobby en el Senado norteamericano para que impongan en nuestros países leyes restrictivas a nombre de los derechos de autor a nombre de la propiedad intelectual a nombre de sus bolsillos ahí no hay ni propiedad intelectual ni derechos de autor son la voracidad la avaricia de estos grupos norteamericanos que están imponiendo en nuestros países esas leyes qué pena por Colombia qué pena habrá que luchar ustedes colombianos y colombianas para echar abajo esa ley de censura esa ley 201 que está atentando contra la libertad de expresión son los peajes ¿verdad? que pone Estados Unidos para firmar tratados de libre comercio con el pretexto de defender la propiedad intelectual quieren tratado de libre comercio conmigo que es una forma nueva de explotación económica además tiene que firmar usted esta ley de restrictiva del internet que es envergonzada necesitamos que tengo aquí una nota necesitamos en Colombia que se presione a la corte para que impida que esta ley 201 pase aunque está aprobada por el senado todavía no está aprobada por la corte pues hay que movilizarse no solo en Colombia sino desde fuera de Colombia tenemos que hacer una presión fuerte para que la corte colombiana impida esa ley una ley discriminatoria impuesta por Estados Unidos con el pretexto de la propiedad intelectual y que no es más que para defender los intereses económicos norteamericanos bueno el tiempo se nos acaba el tiempo ya se nos acaba hemos estado echando una buena conversa sobre libertad de expresión no para querer convencer a nadie que cada quien piense lo que crea pero si con el ánimo de aclarar algunas dudas que a veces tenemos sobre la libertad de expresión ya faltan pocos días para el 3 de mayo para ese día en que vamos a celebrar en el mundo no la libertad de expresión de unos cuantos empresarios sino la libertad de expresión universal de todos los latinoamericanos de todas las latinoamericanas de todos los seres humanos es un derecho universal y nuestro y queremos celebrarlo ese 3 de mayo a través de una mejor distribución de las frecuencias de radio y de televisión les pedimos disculpas hemos tenido como ustedes han visto algunos problemas con la webcam y la calidad no ha sido la mejor en esta videoconferencia pero no importa estamos en familia somos hermanos somos radialistas somos amigos y amigas de la libertad de expresión y esta libertad de expresión que ahora tenemos por el internet no van a censurarla los gringos de ninguna manera tal vez dicen que nos están haciendo boicot de la CIA Bin Laden no, no, no son pequeños errores de familia de nuestra tecnología pero no importa la hemos pasado super chévere y les invito desde ahora a nuevas videoconferencias donde vamos a tratar apasionantes temas polémicos vamos a tratar sobre la juventud y el internet vamos a tratar sobre esa ley 201 y otras leis sopa que a más falta no le gusta vamos a tratar un montón de temas de capacitación radiofónica pero será otro día hasta la próxima radialistas apasionadas y apasionados gracias por ver el video